Música 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 Llega un momento, dale jurada, vas a comenzar a lanzar un poquito de batalla. No puedo volver, resiste el miedo, quítate el polvo, ponlo en este y vuelo hasta el vuelo. Y la fruta, me a lo想 te siente, no sé así, no sé a mi te, ahora vamos con todo, de la campana, serece, a ver a mí a la tierra de mi igual, por qué esto es Africa. A mí a la gente sí, porque abajo se le in undermín, a mí a la tierra de mi igual, por qué esto es Africa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!